muy buenas a todos este es mi tercer intento intentando hacer este vídeo a ver si esta vez me sale bienvenidos a otro vídeo de web vampiro concretamente yo soy ébano y os vengo a hablar otra vez de changeling no me cansa no no me cansa vamos a hablar hoy de este suplemento sueños y pesadillas un suplemento que habla sobre el ensueño y concretamente vamos a intentar dividir este suplemento en dos partes porque porque contienen muchísima información y un montón de cosas que yo considero útiles y significativas que os pueden ayudar a hacer buenas narraciones de changeling y para que vuestros jugadores vivan buenas aventuras entonces vamos a empezar diciendo que este es el primero de esos vídeos y que en este vídeo vamos a hablar más bien sobre rasgos generales del ensueño y sobre algunas reglas interesantes luego en el segundo vídeo trataremos más bien el tema de cada uno de esos reinos no como hemos dicho entonces os dejo la descripción algunos enlaces en referencia al contenido y además esto que también hemos hablado en el foro de web vampiro y también os dejo pues un avance de pues si queréis ver determinada parte en el vídeo pues podéis ir abajo a la descripción y verlo directamente si avanzáis con los numeritos no vale para que lo tengáis en cuenta bueno pues vamos a empezar con una pequeña reseña vale sobre lo que significó para mí leerme este libro no en definitiva para mí este suplemento me ha sorprendido muchísimo no sólo alcanzó sino que además superó mis expectativas porque no sólo contiene mundos útiles sino reglas que explican cómo funcionan el ensueño y sus criaturas y pautas para entender el mundo que nos rodea el mundo que nos rodea mundo en el que estamos para crear un mundo en el ensueño que valga la pena explorar o en el que valga la pena vivir aventuras es toda una joya de suplemento que yo recomiendo personalmente lo único que no me gustó a lo mejor sería la a veces poca variedad que había porque muchas veces es verdad que muchos de estos reinos eran simplemente bosques vale pero para eso estamos nosotros los narradores para alimentar más este juego con nuevos reinos que puedan ser de interés basándonos en otras culturas y en otros subconscientes colectivos humanos no porque como digo a mí personalmente me parece fascinante la manera que tiene el libro de presentar reinos y mundos nuevos basándose en el subconsciente colectivo humano que es lo que representa cada rincón del ensueño no y también las reglas me han gustado mucho las nuevas reglas que han incluido que me ayudan a entender muy bien cómo funcionan no sólo changeling sino también otras ambientaciones del mundo de tinieblas y bueno hasta aquí mi reseña esto ahora voy a comentar sobre todo lo que hay a principio del libro no vamos a intentar ir un poco en orden nada más abrir el libro hay una narración sobre un grupo de duendes donde cada uno hace sus aportaciones particulares no el no quer diseña el si libera etcétera tratando de moverse por el ensueño que la verdad es una narración bastante estándar que no está mal que yo diría que es una escena normal en el sueño aunque destacaría la abundante descripción que me parece esencial cuando vayamos a usar a hablar del ensueño es importante describir sensaciones describir todo lo que percibimos y demás porque es otro mundo un mundo totalmente distinto al nuestro en el que la descripción pues es esencial y que en este apartado estaba y me pareció maravilloso luego hay un apartado introductorio de lo que es el ensueño en sí donde se habla de todas sus características y de su origen de manera resumida posteriormente se habla de las quimeras de manera superflua no por encima no demasiado diferente de cómo está en el changeling 20 aniversario que es el libro en el que lo podéis consultar pero me encanta cómo termina este apartado que dice concretamente cualquier quimera haría lo que sea por sobrevivir y es algo que me encantó porque en salsa un poco esa naturaleza salvaje de ensoñación efímera de las que están compuestas las quimeras no porque las quimeras una vez no sirven para nada sucumben a la destrucción bien sea entre ellas bien sea de alguna manera no es inevitable que de vez en cuando muera el quimera y bueno después hay un apartado muy interesante que se llama soñadores y el ensueño que habla sobre la esencia de los sueños es interesante ver cómo justifican el motivo de por qué este mundo es tan cambiante y como los sueños colectivos y tradiciones como las fechas más señaladas del calendario también dan forma a el mundo del ensueño y también cambian el propio ensueño en el sueño por ejemplo lo creo que lo mencioné en otro suplemento los changeling cuando llegan navidad no sólo reciben los regalos de de ese santa claus que viene a visitarle sino que ellos mismos van al ensueño a ver cómo santa claus desaparece y les deja atrás de sí algunos juguetes extra por así decirlo yo diría que esta gente recibe dos tipos de juguetes distintos y bueno continuando con lo que estábamos diciendo aquí hay un apartado de corto que también habla de cómo los niños pequeños son más capaces de entrever la realidad quimérica otros sobre cómo los considerados de mentes no las personas de mentes o si de la forma de que lo queráis llamar pueden ser personas de gran inteligencia cuyas quimeras pueden llegar a ser monstruosas en el ensueño en plan donde esta mente privilegiada que tienen que representa el ensueño hace hace crear reinos enteros que funcionan con una lógica concreta específica difícil a veces de discernir y de esquivar también y cuando de pronto piensas que se acabó ese apartado encontramos otro que habla sobre cómo los duendes interactúan con los sueños en él y en él vemos una regla que si un changeling atrapa algo de los sueños yo supongo que será de los sueños de alguien no en plan cuando entra en un mundo de un sueño personal de una persona al volver a la realidad material desaparece esto que se ha llevado consigo a no ser que el changeling lo imbuya con su propio glamour una regla que yo la verdad la considero bastante útil porque más una vez me ha pasado algo parecido y no sabido cómo interpretarlo en el apartado banalidad y en sueño también se comenta que los changeling van perdiendo banalidad conforme permanezcan en el ensueño un efecto que es pasajero y que dura hasta que salgan del ensueño aunque tras años en el ensueño pueda reducirse la banalidad un changeling ridículamente en teoría la banalidad de todos modos no desaparece nunca en teoría a no ser que haya una gran búsqueda en la que pierdas tu parte humana directamente que es lo que conlleva tener es hacer un changeling por otro lado al parecer aquellos objetos personas y demás elementos más banales es el propio ensueño el que se encarga de exterminarlos en que ser el que se encarga de enviar quimeras o alterar el propio entorno no lo hace haciéndolo agresivo de un momento a otro de pronto trae rayos lluvia o un frío o calor enorme o todo a la vez o cosas tan sutiles como a lo mejor abre directamente un paso al lado de esa esa criatura o ese agente externo banal no para provocar que se vaya de su mundo no despertando incluso a quimeras eternamente dormidas para que saquen a eso de ahí de su mundo el ensueño sabemos que una una especie de criatura caprichosa que deforma en un de que se forma a sí misma que que eso que se mueve que es caos pero en el que no entran fácilmente las criaturas con banalidad o los objetos banales no estamos hablando cualquier caso del hierro frío porque sabemos que lo que sucedió lo que sucede cuando metes hierro frío en el ensueño además de que es algo imposible el propio ensueño lo echa atrás y no deja que eso pase un downtime sin embargo consiguió colar en el ensueño de versalles de la ciudad de versalles una palanca de hierro frío nadie sabe cómo lo consiguió pero al parecer esto provocó aparte de que eso le costaría mucho por como digo esto provocó que muchos changeling muriera incluido el mismo no entonces como como decimos el ensueño no permite que los elementos tan banales entran en el mundo existe después un apartado seguido a este antes de entrar en el que habla en el que se habla de la umbra que explica que las diferentes realidades que alberga el ensueño están suspendidas por así decirlo como si fueran burbujas independientes de creación no estas realidades las llaman islas de materia onírica y al parecer existe una tensión mística entre estas realidades estas islas que evita el propio ensueño perdón que evita que el propio ensueño se desfragmente todo el tiempo sin fin no que el caos se desate sin más los pasos en este caso son los son las arterias del ensueño y son los que dentro de esta tensión que existe entre mundos permiten cohesionar las realidades y atarlas de alguna manera hacerlas accesibles sin los pasos en este caso cada burbuja de realidad flotaría en el firmamento hasta terminar desapareciendo es justo después cuando se empieza a hablar de la umbra de los reinos umbrales que hay y en definitiva de los lugares donde son importantes los magos los wraiths y los hombres lobo muchos son lugares por los que directamente no pueden cruzar los changeling porque son muy banales y en otros podríamos decir que se han perdido simplemente si un changeling los vemos vemos a un changeling en la umbra sin más pues podríamos decir que se ha perdido que hace hay un changeling pero vamos el que quiere jugar con la umbra es porque probablemente esté usando por ejemplo a los nunehi las hadas nativas de américa si mal no recordamos esas hadas que nadie tiene en cuenta y cuyas partidas la verdad han quedado bastante aparcadas porque la gente no sé por qué no los termina de usar están muy chulos porque pueden acceder a la umbra y suelen acceder a la umbra a diferencia de los kidaín no los nunehi suelen visitarla pueden construir pues tú puedes construir tu propio esquema basándote en lo que pone en este apartado al respecto de la umbra aunque si es verdad como digo que sería muy raro encontrar kidaín aquí como los knockers o los chi o cosas así los nunehi si es verdad que podrían aprovecharse de este tipo de ambientaciones por supuesto si estás interesado en el tema de la umbra te animo a que leas directamente los libros de mago la ascensión hombre lobo el apocalipsis o wraith el olvido no que hablan de ello con más detenimiento a pesar de todo y hablando de futuros crossovers entre changelings y hombres lobo hay una regla de esta parte que me gustó mucho que aprecio muchísimo y es que al parecer los changelings no pueden percibir a las criaturas de la tejedora vale como las arañas de la urdimbre o las del wyrm como las perdiciones y demás porque según pone en la página 14 y 15 de este magnífico libro el ensueño cubre estos encuentros con niebla para proteger a sus hijos para proteger a los changelings de estos encuentros claro son monstruos que pertenecen a realidades distintas no y por lo visto los changelings no pueden interactuar con ellas quizá porque están hechos de un material distinto no sé si me entiendo teniendo en cuenta esto como ya dije sólo no tienen la capacidad de visitar voluntariamente la umbra esto por lo visto entonces no se encontrarían con este tipo de criaturas y probablemente serían visitas con una pues como digo si la umbra sin su criatura de la umbra no sería una ambientación muy diferente limitada pero diferente y creo que esto también puede ser muy interesante para los narradores de changelings que se puedan aprovechar de esto está bien a mi parecer que exija que exista una regla así porque parece que no pero todo el lore se entremezclaba un poco en este sentido no hombre lobo y changelings siempre ha sido roles que están muy a la par y parece que no pero de vez en cuando surgían este tipo de problemas los changelings no ven arañas en la de la urdimbre o no ven a los agentes del wyrm y demás pero con esta regla ya está todo resuelto todos sabemos que las quimeras y las criaturas de la umbra de los hombres lobo se podrían llegar a entremezclar y entonces era todo muy lioso no se nombran sin embargo en este apartado la umbra alta la media la y el y dentro de la umbra media hablan de la umbra cercana lejana y profunda y también se nombra la umbra baja con las tierras de la penumbra la tempestad y las orillas distantes que son tres reinos diferentes de este de la umbra luego se nombran los tres tipos de sendas de valor que aparecen en el changelings 20 aniversario que los podéis ver allí directamente que son las negras las verdes y las doradas que podéis consultar allí como digo entonces viajar por el ensueño según dicen en las siguientes páginas es peligroso e inestable que es algo que en realidad ya sabemos los que jugamos a esto pues sabemos que el ensueño es una locura o puede llegar a serlo pero qué métodos hay exactamente para cruzarlo pues bueno en este apartado se hablan cosas que ya sabemos y cosas que no sabemos por ejemplo al parecer muchos duendes utilizan caballos quiméricos para cruzar el ensueño vaya pues yo eso tampoco me quedaba muy claro porque porque aseguran que para recuperarlos después a diferencia de los caballos normales que los caballos normales se pierden y fuera para recuperarlos después si se pierden existen métodos ritualísticos para recuperarlos sin embargo en el propio libro no te especifican cuáles son con lo cual se los tiene que inventar el narrador pero vamos ya sabemos cuál es la ventaja de utilizar caballos quiméricos en este caso en cualquier caso se habla de que muchos feudos poseen de todos modos caballos no hay que ser intercambiarse y suelen hacer pues intercambios comerciales para conseguir caballos quiméricos y de todos modos estos se pueden encontrar en bosques quiméricos muy fácilmente por lo visto aunque también se dice que montar a caballo es lo preferido por los shi los knockers o los vogans y a pesar de todo los knockers gustan más bien de fabricar sus propios vehículos con los que desplazarse porque con ellos los ellos los pueden diseñar a su gusto y pueden al parecer esquivar o acabar con algunos de los obstáculos que se encuentran en el ensueño no es habitual pasar pasearse por el aire porque hay muy pocos pasos que crucen por ahí por el aire hablo del ensueño o sea cruzar el ensueño a vuelo por así decirlo aunque es preferido en ocasiones para evitar quimeras terrestres que no queremos encontrarnos y que pueden ser peligrosas a pesar de todo caminar es lo más común para la mayoría de changelings caminar simplemente por el ensueño por las sendas de plata y por los pasos porque porque los pasos se desmoronan con cierta facilidad o se estrechan peligrosamente y es más fácil confiar en el paso que da uno mismo que no en el que da una máquina u otra criatura en la que vayas montado y por lo visto es este motivo al final es una me gusta porque es una especie de metáfora que uno mismo está solo en la vida que le presenta el ensueño no sé yo lo veo como algo así muy relativo a cosas reales porque al final este mundo está basado en otras muchas cosas no hasta aquí se trataba solo de todos modos de una introducción del libro y es por lo que digo que toda esta información dada solo en la introducción es una pasada y es el motivo por el que lo he hecho más largo todo el siguiente apartado al parecer empieza hablando de cómo los firchlis que son las olas del ensueño provocan los cambios que provocan los cambios del paradigma y de estado en cualquier parte del ensueño modifican el entorno vale estos son los firchlis vale es difícil de pronunciar pero porque no estamos acostumbrados como digo es como si fueran literalmente a veces tsunamis enteros y otras veces solo unas pequeñas olas que cambian el aspecto del ensueño que es un mundo de caos pues de pronto por ejemplo un feudo un día puede ser una torre y a la semana siguiente transformarse en un champiñón gigante y esta es la manera como los firchlis cambian continuamente el mundo en unos instantes a veces la apariencia de un paso tras abandonar la senda de plata puede ser de una manera y tras unas horas puede cambiar totalmente consecuencia probablemente de algo que haya sucedido por la zona o algo así porque es así el ensueño próximo al menos está directamente afectado por lo que suceda en la realidad humana vale el sueño próximo está atado a la realidad humana igual que la ombra próxima a la realidad humana también provocando cambios en feudos y pasos si de pronto estamos en una ciudad que está muy poblada en un barrio concreto de la ciudad no es que está muy poblado y de pronto algo sucede en la ciudad y de pronto yo que sé el feudo que estaba allí no están visitados por sus habituales por la gente habitual que lo visita este feudo puede acabar con un aspecto malo aunque realmente no lo tenga la realidad humana esto porque el ensueño próximo es el que define esta parte de la realidad luego también como digo se habla de los reinos de la locura que son parajes oníricos de humanos dementes a los que al parecer se accede de manera accidental al desplazarse por una senda de plata y de los que se puede escapar resolviendo el propio galimatías o rompecabezas de la realidad de la persona en cuestión del reino de esa persona en cuestión también aparecen los reinos de pesadilla lugares donde nacieron los redcaps y los slav donde acechan los talain y el propio y el entorno es propiamente aterrador está lleno de peligros con los que es menos probable toparse en este caso si no nos salimos de la senda de plata por último se nombra en este apartado las ciudades distantes que para que se hagan una idea son impresionantes ciudades o ciudadelas que desde lejos parecen poseer toda aquella fantasía férica que anhela y que ciertamente existen pero que por más que se acerque uno a ellas se vuelven más distantes les parece que como si se estuvieran alejando hasta que terminan desapareciendo de pronto se dice que la única forma de llegar a ellas suele ser abandonando la senda de plata pero claro quien se arriesga a que los switchlists de pronto cambien toda la situación y pues este reino desaparezca de todos modos al parecer es así luego hay algunos datos interesantes que encontramos cuando visitamos el apartado de Instagram en el ensueño próximo al parecer un changeling que esgrime tejer sueños que es un arte que podemos encontrar en la noble hueste resplandeciente que es el suplemento de los Shi o que podemos encontrar también al final de este libro sin embargo al final de este libro solo hay algunas notas al respecto no aparece el arte tal cual en sí ¿vale? esto como digo ya me lié pues eso podemos encontrar eso al parecer un changeling que esgrime tejer sueños es capaz de acceder al ensueño próximo si se percata de que un soñador está engendrando un sueño que se dirige directamente al ensueño o sea el changeling directamente percibe como una persona está soñando algo o pensando en algo que es tan trascendental que se convierte en quimera de pronto ¿no? y como este pensamiento cabalga hacia el ensueño él puede apuntarse a esto o sea puede cabalgar directamente de este sueño y acabar directamente en el ensueño esta es una forma de viajar para el que tenga este tipo de artes ¿no? que no están en changeling mente aniversario al final del libro como digo aparece una especie de descripción con más normas al respecto del arte porque es un arte un poco loca la verdad me impresionó ver una regla en cualquier caso que aparece en las ediciones viejas de changeling pero no aparece en las nuevas se ve que la han terminado quitando porque es un poco liosa y es lo que sucede cuando un grupo de humanos percibe a un changeling realizando una proeza increíblemente fantástica ahora simplemente los humanos olvidan estos encuentros o estas proezas changelings por fantásticas que sean por ejemplo ir montado en un artilugio volador si un changeling atraviesa la ciudad los humanos lo pueden percibir ¿no? porque le están viendo a un humano flotando en el aire aunque no puedan ver la propia quimera del elemento volador que lleve pero como digo eso es lo que pasa ahora los humanos se olvidan y ya está pero antes lo que pasaba es que tanto el changeling como la su artilugio volador desaparecen a un lugar desconocido del ensueño esto era muy interesante porque daba pie a muchas otras aventuras pero se ve que lo han terminado quitando porque contradice un poco lo de que los humanos se olviden de estos encuentros ¿no? también se habla aquí de que los mortales en coma pueden visitar el ensueño de hecho están directamente en el ensueño eso es lo que significa estar en coma en este mundo aunque pueden visitar el ensueño y recorrerlo libremente como quieran aunque de todos modos una vez vuelvan en sí olvidan todo directamente de una vez ¿no? no se acuerdan de absolutamente nada aunque generalmente debería depender de su puntuación de banalidad quizá para esto les recomiendo porque hay un buen ejemplo de esto en un módulo que hice yo de la ciudad de las agujas de ensueño ¿no? que les dejaré si quieren en la descripción por último al parecer una gran proeza o hazaña impulsada por el deseo de acceder al ensueño a veces te hace acceder directamente a él ¿qué quiere decir esto? pues alguien que desee mucho acceder me imagino la típica niña que sueña el típico niño que sueña con esas aventuras mágicas con unicornios hadas y demás y que lo desea fervientemente pues el ensueño también escucha estas plegarias por así llamarlas y les deja después de hacer una gran proeza por ejemplo subir a lo más alto de una montaña o acelerar el coche en un tamo muy peligroso en el que corre peligro tu propia vida ¿no? esto del ensueño da acceso a estas personas a su mundo ¿no? por este empeño esta hazaña que es altamente extásica para el ensueño ¿no? entonces como digo estas son otras maneras de acceder al ensueño y muchas de ellas no las hemos escuchado en el changeling mente aniversario luego también encontré otra norma que no he vuelto a encontrar que dice que un changeling que visita el ensueño a veces las nieblas se apartan a su paso y le desvelan recuerdos o sensaciones de vidas pasadas esto es muy interesante recuerdos que de pronto de sus vidas pasadas o sea tienen que ser changelings ojo que sean muy antiguos ¿no? reencarnaciones que hayan tenido varias reencarnaciones tendrá que ser un changeling que ha nacido de la unión de dos changelings en plena actualidad no tiene reencarnaciones por lo tanto no recordaría nada pero es cierto que hay changelings que llevan mucho tiempo reencarnándose y es por lo que de pronto esta visita hace que todos sus recuerdos de sus vidas pasadas lleguen de pronto a su cabeza normalmente de manera como si fueran flashbacks ¿no? así todo de golpe esto puede enloquecer al changeling que generalmente no entiende lo que lo que es o que hace esos pensamientos en su cabeza a veces se ve a sí mismo haciendo cosas que él sabe que no ha hecho entonces no entiende que son y esto lo puede llegar a obsesionar aparece una tierna historia después ¿vale? ya alejándonos de este tema sobre un abogán que al parecer sufrió cáncer y que para tratar de sobrellevar esta enfermedad y liberarse del dolor visita el ensueño profundo en una búsqueda personal por liberarse de esta enfermedad del cáncer que el cáncer es una de las enfermedades más banales que podemos encontrar las enfermedades son banalidad pura ¿no? del mundo y bueno porque es la la corrupción ¿no? del cuerpo de la mente y demás luego hay otra parte que habla de los mortales en el ensueño al parecer estos pueden acceder al ensueño con la ayuda de un changeling pero una vez dentro deben sobrevivir allí alimentándose de cosechas naturales del ensueño mismo aunque aún así corren el riesgo de emparamoyarse porque debido al caos que emana el propio ensueño del que está hecho el ensueño esto se adueña de ellos ¿no? y pues es un mundo para enparanoiarse es que es normal de todos modos si por lo que fuera un humano después de pasar esta fase muriese en el ensueño el propio ensueño no lo llevaría al mundo material porque todos sabemos que cuando un changeling muere en el ensueño su alma es verdad que se pierde ¿no? pero su cuerpo humano es expulsado al mundo material del que había venido ¿no? el changeling en este caso cuando esto le pasa a un humano el propio ensueño lo llevará a algún rincón de la umbra donde probablemente sea un wraith ¿no? al final al fin y al cabo ha muerto no ha fallecido hay incluso una idea de un mago nefando que si no sabéis lo que es tenéis que ver el libro de mago de la ascensión que tratando de apoderarse de los sueños de todos los mortales para dominarlos es castigado por el propio ensueño y transformado en un monstruo sin mente sea como sea no debemos olvidar de lo que de que lo que se recuerda aquí ¿vale? se olvida en general dependiendo de la puntuación de banalidad una vez se abandona el ensueño y bueno esto luego ya como os digo hay descripciones de más de estos reinos aunque ya he mencionado algunos ¿no? que os diré en otro vídeo pero esto me queda aún hablar sobre otras cosas que aparecen ya casi al final del libro salimos entonces de todos estos apartados ¿no? sobre lugares del ensueño y tal que mencionaré en otro vídeo y entramos concretamente en otras cosas relacionadas con los duendes y el ensueño ¿vale? empezamos viendo los feudos que son un reflejo de la persona que los lleva o sea un feudo es ese refugio que encarna hasta cierto punto la apariencia en salsa ¿no? con la apariencia de su líder ¿no? si lo lleva un buka que tiene un aspecto de ardilla a lo mejor probablemente todos sean pequeñas el feudo desarrolle pequeñas ramas ¿verdad? con la que las ardillas podrían moverse con mucha facilidad pero si este mismo feudo lo liderara un bogan estas ramas probablemente se convertirían en firmes ¿cómo te digo yo? en firmes estructuras ¿verdad? que sujetan el techo para hacerlo un lugar más acogedor y resistente ¿no? que en definitiva es lo que es lo que vuelve acogedor un hogar ¿no? y bueno pues como sabemos que esto es así no solo es la situación sentimental del líder o el linaje lo que queda reflejado en el feudo sino también existen las afinidades ¿habéis oído hablar alguna vez de las afinidades de un feudo? al parecer los feudos tienen afinidades según cada reino o sea basándonos en los reinos que utilizamos para hacer cantrips ¿verdad? esto nos ayuda a reflexionar sobre la naturaleza del feudo y en su manera de evolucionar y de actuar en cada momento ¿vale? los feudos que tienen afinidad voy a poner ejemplos los feudos que tienen afinidad con actor suelen ser locales visitados por humanos como cafeterías clubs teatros y cosas así yo diría que estos lugares los feudos que tienen afinidad con el reino de actor son hasta cierto punto más difíciles de sentir ¿no? de encontrar usando sagacidad la habilidad que tienen los changeling para percibir el mundo esférico y sus características más difíciles de sentir de buenas a primeras porque sus características no parecen claramente sobrenaturales de hecho estos lugares se caracterizan por no tener tantas quimeras ¿no? que no son atraídas los feudos por el contrario con afinidad con el reino de hadas se pueden sentir con mucha más facilidad y en teoría son más interesantes y cómodos para las quimeras normalmente encarnan el concepto del linaje de su líder ¿no? o sea esto se refiere que los linajes que el linaje que corresponda al que edificó este feudo se sentirá más cómodo aquí pues que te digo yo si es uno que tiene un aspecto como más cercano al mar de alguna manera porque a lo mejor es un feudo de selkis ¿no? pues los selkis se sentirán más cómodos aquí del mismo modo les pasará a los shi si es un feudo que corresponde a una edificación shi ¿no? se sentirán más cómodos aquí los linajes que se adhieran a este concepto además suelen estar gran parte de estos feudos en el ensueño próximo lejano o profundo directamente no solo en la realidad humana ¿no? y en cualquier caso suelen estar en lugares más aislados del mundo humano ¿no? no de tanto tránsito los feudos con afinidad de hadas son así ¿no? del reino de hadas son así por otro lado tenemos los feudos con afinidad con el reino de naturaleza estos están presentes en formas más rurales y además de tener elementos curiosos como muebles de nubes o quimeras decorativas más naturales ¿no? claramente pueden encontrarse también quimeras de este de este tipo ¿no? que corresponden a animales o criaturas salvajes son bastante comunes este tipo de feudos al parecer al igual que los feudos con afinidad con el reino de objetos que al parecer también son bastante habituales pueden estos de aquí pueden o bien encarnar el concepto de un objeto o bien hacer que este elemento ¿no? este objeto esté presente en todos lados por ejemplo un feudo con afinidad por los cuchillos hace que los zapatos de los residentes que viven en él sean más afilados ¿no? los zapatos afilados ¿no? los cuchillos que tienen relación y luego por ejemplo un feudo que representa el concepto ¿no? de un lacito rojo ¿no? como el lacito rojo que tienen algunos personajes de animación o lo que sea hará surgir lazos rojos en todos los objetos que lleven demasiado tiempo allí ¿vale? en este feudo los que tienen por otro lado los que tienen una afinidad con el reino de escena se pueden solapar con otras afinidades ¿vale? al igual que pasa con el reino de escena que se suele solapar ¿verdad? cuando lanzamos un cantrip se pueden colocar en cualquier momento normalmente tienen que ver más bien con captar la esencia de lo que está sucediendo en el lugar vamos que como dije antes alguien que que un feudo que tenga afinidad con el reino de escena hará que lo que le esté rodeando afecte al propio feudo si de pronto llueve mucho y hay mucha vegetación en el feudo se refleja si de pronto estamos en una ciudad y como digo los humanos desaparecen de ese barrio o ese barrio se convierte en un barrio horroroso de pronto este feudo va a sufrir ese tipo de cambios ¿no? de todos modos este reino lo que hace con los feudos es más bien ampliar el área del interior del feudo ¿vale? y bueno con respecto a esto también encontramos varios feudos varios ejemplos de varios feudos como un feudo llamado la bolera del rock and roll que ama es un feudo en el que se ama la música pero que no se mete nunca en política un feudo que está en Nueva Jersey también encontramos la isla del Loro en Carolina del Sur que está es una isla que está llena de pájaros quiméricos que están protegidos por los changelings criollos de allí luego pero al parecer estos pájaros te enseñan a utilizar determinadas artes y también te enseñan como sus secretos de las quimeras y tal que los caracteriza luego tenemos el solitario árbol de los tintineos es que es una parte que me encantó por lo visto en la carretera fronteriza entre Colorado y Nebraska ¿no? en Concordia en Estados Unidos hay unas campanitas mágicas que cuelgan de sus ramas de las ramas de este árbol aquí por lo visto en este lugar se han firmado muchos acuerdos de paz y está mal visto que haya violencia además resulta que estas campanitas como llevan acumulando tanto glamour desde hace tiempo parecen tener todas ellas propiedades mágicas diferentes por lo cual puede ser tentador robarlas pero robarlas hace que todos los materiales salvo el algodón te escuezan tanto es así que llega un momento en el que no lo aguantas ¿no? y solo te puedes desprender de esta maldición por así llamarlo cuando devuelves la campanita que has robado de todos modos es una posibilidad pedirle al árbol ¿no? de los tintineos que obtener una de sus preciadas campanitas hay ocasiones en las que el árbol ha cedido y ha ofrecido esas campanitas además la corteza de este árbol se desprende cada cierto tiempo ¿no? cuando llega la temporada y se puede usar para hacer test curativo o sea infusiones y demás si se corta antes de este momento esta corteza es venenosa y además hacerlo antes de tiempo hace sufrir al propio árbol ¿no? y esto puede ocasionar otro tipo de cosas por último tenemos también la taberna del exterior una taberna en Manhattan que parece un edificio más pero por dentro tiene jardines enormes con algunos patos y un techo que refleja el clima cambiante y la hora del día dentro de la propia taberna en el que se acomodan algunos pájaros muy exóticos del ensueño tiene además jardines con árboles exóticos y aquí por lo visto recibe una gruñona noble que iba a clase con la reina mao ¿vale? para que lo tengáis en cuenta luego hay un apartado que habla de que los feudos están vivos y están hechos de materiales oníricos y se habla un poco más de los materiales oníricos si mal no recuerdo esto se puede moldear ¿vale? para obtener cosas nuevas o ampliar el feudo vamos que lo que quiere decir este apartado es que según donde esté el feudo y lo que le pasa al feudo y demás el propio feudo puede esto está vivo está casi que vivo porque las cosas se adhieren a él los los cambian por dentro y por fuera y le surgen ciertas cosas un feudo por ejemplo que en su época era un jardín o que se construyó cerca de un jardín o así podría tener pequeñas rosas o pequeñas flores que hablaran y a lo mejor uno ¿vale? el líder del feudo puede decidir adiestrarlas para que sirvan como si fueran pues eso guardianes del feudo ¿vale? o que se chiven de ciertas cosas o que compartan información con el líder esas cosas se pueden hacer el propio feudo como digo da recursos lo que tienen que hacer los changelings es darle forma para que les sirvan como una ventaja ¿no? como digo todas estas artilugios que tiene el feudo se pueden cambiar y darle forma para para que sea una clara ventaja puedes convencer a estas criaturas para que te ayuden puedes entrenarlas para que defiendan un feudo para o puedes enseñarles acertijos que si los otros no adivinan no pueden pasar o puedes incluso asentar trampas ¿no? a partir de lo que provee el feudo siempre hay incluso hay quien incluso ha forjado juramentos de amor para con su feudo imaginaos las posibilidades de todo esto que os estoy contando para más información tenéis el libro de los feudos de 20 aniversario que está disponible y que contiene mucha información sobre cómo fabricar feudos y qué tipo de feudos hay y cómo eso cómo fabricar también se habla de unos ritos que hacían las ninfas para atarse a los árboles para huir de la banalidad que por lo visto permiten a los changelings fusionarse con su feudo son unos rituales parecidos a los de las ninfas los que estos los changelings pueden usar para fusionarse con su propio feudo o sea fusionarse esto me recuerda a la película de la bella y la bestia la segunda parte en el que hay un órgano que está como fusionado a todo el reino no todo el castillo pues es algo así yo me imagino que sería un changelings que puede desplazarse aquí y allá como a su antojo o a lo mejor la casa de la película de encanto de Disney sería una clara referencia ¿no? un feudo con una especie de de inteligencia changelings ¿no? en definitiva ¿esto qué ventajas tiene? pues además de darte poder ¿no? y comprensión sobre cómo es ese feudo y lo que es ese feudo ¿vale? esto también esto lo malo que tiene al comprometerse es que esto está limitado a este espacio ¿no? al espacio que proporciona el feudo y no puede salir de ahí y bueno en definitiva yo creo que esto podría ser una buena forma de anteponerse a un estado de confusión porque todos sabemos que cuando un changeling pasa demasiado tiempo en un feudo acaba en este estado en el estado de la confusión y quizá esto sea una posible solución para evitar esta condición de confusión en un changeling ¿vale? luego se empieza a hablar de los pasos se dan primero unos consejos para el viajero que se desarrollan muy poquito estos dicen así primero quédate en la senda ¿por qué? por los peligros que habrá fuera de ello ¿no? en la senda de plata es lo que dicen dos no vuelvas nunca sobre tus pasos porque básicamente el camino podría no ser el mismo ¿no? porque los fearless cambian el camino tres los viajes son diferentes de las excursiones lo que quiere decir que el que no va buscando nada en concreto se puede topar con lo que sea cuarto los viajes no carecen de forma esto quiere decir que todo lo que encuentres tiene algún significado u objetivo quinto ten en mente tu destino que quiere decir que aquí es muy fácil perderse ¿no? tienes que tener claro dónde vas y qué has venido a hacer aquí porque además también es muy fácil enloquecer ¿no? en este lugar en el sueño y luego también dice sexto el tiempo falle desfallece en el camino lo que significa que el tiempo pues corre detrás de ti y delante de ti y que aquí el tiempo es distinto no hay que tener prisa en ningún caso nunca se porque puedes salir y haber pasado diez años después o volver y de verdad y esto en el sueño es así el mundo de las hadas hace que que todo esto se mueva de esta manera entonces no hay que preocuparse del tiempo es lo que dicen ¿no? de qué cosa dediques qué tiempo le dediques a cada cosa luego este apartado habla de que los pasos suelen estar llenos de quimeras guardianas ¿no? y te da algunas claves para evitar pelearte con ellas puedes resolver los acertijos o juegos que ellas proponen a veces pero también puedes agasajarlo ¿no? o sentir un poco de empatía preguntarle qué tal está qué hace esta noche quedar para cenar con ellas no son bromas pero en verdad son este tipo de consejos los que te dan ¿vale? en plan tener un poco de comprensión ver a quién sirven estas quimeras para intentar empatizar con ellas y que no tengas necesidad de pelearte con ellas vamos que son más consejos para narrar y no tanto para pelear para evitar este tipo de cosas los pasos también pueden tener atajos ¿vale? los pasos pueden tener atajos las sendas de plata pueden tener atajos pero eso sí se salen ¿no? de la senda de plata pero bueno si son un atajo a lo mejor te llevan antes a tu destino en cualquier caso destruir la senda de plata puede hacer que el paso un paso desaparezca ¿no? también se dice que hay un sendero enteramente de plata que es el que lleva a Arcadia enteramente de plata claro el sendero la senda de plata normalmente no se caracteriza por ser enteramente de plata ¿no? pero aquí habla de uno que lleva directamente a Arcadia que es así increíblemente bueno esto es solo otra de las leyendas de cómo llegar a Arcadia que es en definitiva el objetivo de muchos changeling que se aventuran al ensueño ir a ese paraíso de las hadas en el que también hablaremos en el vídeo siguiente porque es impresionante se habla de Arcadia por primera vez y me encanta y bueno como digo hay una reflexión muy buena que explica que todos los senderos están están hechos enteramente de plata sino que más bien la plata solo es una guía lo que quiere decir que el elemento de la plata está representado no todo lo que es plata es el sendero de plata ¿no? pero es difícil entrever que por dónde va el sendero de plata la plata en este caso solo es una guía que a veces es difícil de seguir su rastro ¿no? pero que para los changeling por lo visto es un halo de esperanza un halo de esperanza para todos en definitiva cuando nos perdemos ¿no? en un mundo hay varias metáforas en el libro que a veces apuntan a algo más trascendental y que se puede aplicar a conceptos de la vida de uno en general no sé me gustaba este aspecto también del libro luego parece haber una referencia a turtle rock a la tortuga roca que por lo visto es una zona en Santa Fe en Estados Unidos en la que hay una roca que es en realidad una tortuga que solo se puede despertar con determinados rituales y que es muy sabia y un poco pedante no tiene ojos y alrededor de ella se juntan más tortuguitas vale pues una maldición la tiene atada a este lugar hasta que no encuentre unos ojos que le sirvan por lo visto y luego hay una referencia que me gustó muchísimo una referencia a fenómenos como el filo de la tormenta el filo de la tormenta es un fenómeno transitorio que ocurre en el límite exacto que tienen todas las tormentas cuando extiendes la mano y sientes las gotas de agua pero no te mojas el resto del cuerpo al parecer este fenómeno del filo de la tormenta renueva los changelings alimenta el glamour y exalta las emociones hay quien entre los changelings renueva su vitalidad y juventud vagando por estos filos de la tormenta también se habla en leyendas de changelings sobre cómo hay duendes con experiencia en la magia celestial capaces de visitar de viajar por estos filos de la tormenta de una tormenta a otra algo que me pareció súper interesante y súper bonito luego también en referencia a los pasos encontramos la senda de Orfeo que también me parece muy interesante es una cosa muy simple y muy tonta pero muy interesante sirve para augurar un camino sin peligros por el sendero de plata esto se suele hacer cuando se va a hacer un largo camino por el sendero de plata normalmente se coge se vierten unas cáscaras de huevo cáscaras normales de huevo en el suelo hasta trazar como una especie de camino y se camina sobre estas cáscaras tratando de no pisarlos esto es un razonamiento mágico onírico tampoco es que obviamente pisarás alguno pero se supone que con la destreza mágica onírica de los linajes y los changelings pues se puede practicar posteriormente los acompañantes que vayan a entrar también en el paso podrán pisar las cáscaras sin problema pero el primero de ellos deberá no hacerlo si se hace mal se da por hecho que el paso será peligroso aunque de ser así también hay una posibilidad de retomar la senda una vez se pase el peligro pero por lo general hay que intentar no pisarlos esto es un buen augurio de que el camino va a no tener peligros que la senda de plata va a ser segura y bueno por otro lado tenemos el San Buenaventura que es un gran río onírico al oeste de Concordia que se extendía entre el reino de la hierba y Pacífica vale favoreciendo el comercio entre changelings a pesar de su y bueno a pesar de sus azules aguas marinas este río es capaz de erradicar maldiciones de todo tipo vale imaginaos un río profundo directamente en el ensueño no también se habla sobre los túneles Murphy o los túneles Murphy resulta que son unas escotillas que hay en los armarios en los armarios Murphy que están conectados entre sí y que se abren en otros lados de la misma ciudad o de otras ciudades muy útiles e interesantes funcionan un poco me suena a mí a una de las últimas películas de Harry Potter donde Draco Malfoy utilizaba una especie de armario por el que te podías trasladar de un lado a otro algo así y es que los armarios suscitan mucha fantasía también en este sentido muy bonito encontramos en este apartado más información sobre la materia onírica lo que usan los knockers los bogans y demás changelings para elaborar objetos y demás este apartado es muy importante porque habla de cómo fabricar en general y cómo son estos conceptos de fabricación en este apartado se habla de la diferencia entre la materia incidental producto de la modificación y cosecha natural del propio ensueño sea viajar al ensueño todo material extraído directamente de los reinos del ensueño o sea tú vas al ensueño cortas un árbol o coges una piedra o extraes granito o hierro de una fuente de granito y hierro que haya en el terreno ¿no? esto es materia incidental producto producto del propio ensueño genérico ¿no? muy fácil de encontrar pero al parecer muy inestable ¿vale? es una materia que cambia con facilidad y que hace que se rompan las cosas que hace por norma general ¿vale? una materia que los knockers llaman polvillo del sopor ¿vale? polvillo del que duerme ¿no? del sopor del que duerme y luego está la materia soñada que es toda aquella materia directamente soñada por un soñador concreto quimeras específicas lugares específicos o objetos específicos que han recibido una forma concreta nacidas de la mente concreta de un soñador claro que esto es mucho más escaso pero es más resistente a la hora de fabricar con ello no es más que otra forma de introducir nuevas más material y recursos para jugar con tus jugadores y hacer que los knockers se lo pasen bien buscando materiales con los que fabricar cosas al parecer cuanto más difícil en general es conseguir la materia onírica más poderosa esta es ¿qué quiere decir esto? que no es lo mismo recoger la sombra no puedes coger la sombra no tienes por qué ser un árbol una piedra tú puedes recoger la sombra no es lo mismo recoger la sombra quimérica de un lord de la corte oscura el día de Samhain o el día de Halloween que recoger la sombra de un conejito quimérico de un mundo de verano donde la sombra es propiamente escasa no solo estas sombras tendrán propiedades y poderes diferentes sino que serán igual fácil o difícil trabajar con ellas de igual modo no tiene el mismo efecto que las sombras de Samhain las recoja un Nunehi porque este día para el Nunehi puede ser no importante que la haga un Knocker cuyo linaje original es céltico este último obtendrá una sombra mucho más poderosa o tendrá más facilidades para trabajarla también encontramos una regla que dicta que cada quimera debe estar forjado de un elemento clave y dos elementos de apoyo mínimo y que cada tres elementos equivale a una red las redes son los poderes de las quimeras que sabemos por el libro Change and Inventa Aniversario pues eso y que se le puede poner esta regla es algo más amplia pero es relativamente sencilla a la hora de crear quimeras que en general no es una tarea fácil y tenéis la forma en la que crear quimeras en el Change and Inventa Aniversario se habla incluso después del hierro onírico un material escaso y vigilado producto de los sueños sobre el hierro esto también es interesante que coño o sea hierro de verdad en serio pero onírico o sea no pues si un material escaso y vigilado vale que puede ser trabajado pero no se parece en nada a hierro frío provoca como mucho cierta incomodidad en quien lo moldea o esgrime es más difícil de trabajar pero también hay un punto más de dificultad para afectarlo con Cantrips vale a mí me enfado un poco que esto existiera pero vamos a decir que tiene su lógica porque al final todos los productos están en el ensueño de la misma manera ¿no? del mismo modo encontramos un material muy interesante la materia inútil y esta me encantó la materia inútil vamos que si me encantó esta materia puede aparentar ser cualquier tipo de material de cualquier cualquier cosa pero después de ser moldeado este material obtiene ciertas propiedades atención tú coges algo de madera ¿no? de un árbol pensando que es pues materia onírica normal y entonces fabricas pues yo que sé una armadura de madera de a lo mejor es roble y es así dura y lo que sea mágicamente alterada ¿no? con un can tipo algo vale pero de pronto a esta madera le sale una nariz o le sale unos ojos o algo así o cambia de color algo raro que la ha alterado y que no tiene lógica esto es un efecto y esto significa que esto está hecho de materia inútil esto en realidad puede poco a poco invadir la mente de su portador o bien puede que le nazca una inteligencia veninosa y maliciosa a este artilugio que se alíe con otras quimeras para hacerle la vida imposible a su creador interesante ¿verdad? a mí me encantó de todos modos para hacer cosas a gran escala con materiales del ensueño se necesitan partidas enteras de duendes extraer materiales como hierro granito ya les digo un montón de cosas en madera todo lo que sea esto ha de ser extraído del ensueño protegerlo de los peligros al trasladarlo y al custodiarlo una vez llegan ¿no? y lo almacenas custodiarlo también es pues importante porque todos los changelings quieren lo más fácil es robar ¿no? en plan para construirte tu feudo y todo esto puede suscitar aventuras ¿no? son muchas cosas que pueden suscitar aventuras y que podría interesarle desde a un red cap cazador hasta un transportista issue ¿no? quiero tales elementos del ensueño tráiganmelos para construir mi feudo también resulta que los que según se cuenta en el libro que las flores los árboles y demás cosas en el ensueño pueden tener vida y al parecer tener una mala partida de changeling en el ensueño se caracteriza por no darle importancia a las propias piedras o plantas como seres sintientes con los que relacionarse porque todo en el ensueño está viva está vivo perdón en el grado en el que uno desee ¿no? pero según el entorno del ensueño en el que se esté pero es así ¿vale? también en cuanto a la fauna del ensueño se habla de que hay animales ¿vale? los animales del ensueño pero los animales del ensueño representan todo aquello que los humanos conciben de ello recordemos que el ensueño es un mundo del colectivo humano aquí no hay animales normales y corrientes los animales son representaciones de lo que se imaginaban la gente o de de los anhelos de la gente por ejemplo si me imagino a estos caballos y a estos burros que se usaban antiguamente para trasladar material de una de un lugar a otro imaginaos porque esto fue así mucho tiempo antes de la llegada de los coches la gente iba a caballo y los caballos estuvieron años y años sirviendo al ser humano y tú me vas a decir a mí que la gente que iba a caballo transportando de un lado a otro no se ponía a hablar con el caballo porque estaba muy aburrida pues en algún lugar del ensueño seguro que hay una raza de caballos yo inventándome ahora algo de esto o de asnos o de burros lo que sea con capacidades muy peculiares para comunicarse y entretener a alguien pues no sé yo creo que esto existe en algún lugar pues estos son los caballos que nos vamos a encontrar en el ensueño por ejemplo lo mismo pasa cuando pensamos que los zorros son astutos o que los gatos negros dan mala suerte entiendes todas estas cosas suceden son existen en el ensueño y estamos obligados a mi parecer a informarnos a recabar información en nuestra sociedad y dar vida a estas creencias sociales hacerlas reales en el ensueño y hacer que se entremezclen con la trama de alguna manera esto es muy fácil todo está en internet aunque a veces es más fácil todavía le puedes preguntar a tu madre o a tu padre o a quien sea sobre estas creencias antiguas o usar la lógica un poco ¿cómo se relacionaría piénsalo un gato negro que da mala suerte en compañía de un zorro carroñero pero muy astuto que busca alimento estas suelen ser las grandes fábulas ¿no? las tramas y las las tramas de las grandes fábulas que nos contaban a nosotros de pequeño pues estos son criaturas del ensueño ¿vale? esto es solo un apartado que menciona esto pero también hay una serie de monstruos algo así como dragones y marmorras el manual de monstruos que es enorme pues algo así pero con 5 o 6 que están muy bien identificados ¿vale? algunos ya los entendemos y ya los concebimos como los dragones que están aquí ¿vale? y están los dragones occidentales y orientales pero también tenemos semidragones ¿vale? medio dragones y también tenemos híbridos ¿no? criaturas que son fusiones de dos o más animales también tenemos centauros tenemos ¿qué más? bestias mecánicas tenemos quimaeras quimaeras no es lo mismo una quimaera según el juego que una quimera las quimeras son todo ¿no? pero una quimaera son las quimeras que conocemos nosotros de toda la vida las quimeras que tienen cabeza de león cabra y demás ¿vale? aquí las llaman quimaeras en el juego me parece una forma muy triste de incluir este elemento pero bueno también tenemos peritones que los peritones son los famosos ciervos alados que no sé si se llaman peritones o piraitones no estoy seguro luego están los afrits ¿vale? que son de origen árabe y que son parecidos de alguna forma a los slav ¿vale? de alguna manera luego están los rakshasas que son criaturas de origen hindú que se transforman en humanos de confianza y absorben la esencia de su enemigo se alimentan de una energía ¿no? también podemos encontrar algo que llaman que en el libro llaman los encantadores que son antiguos humanos magos que cambian de forma también como para engañar o algo así es un concepto raro creo porque también llamamos así a los seres humanos que pueden percibir a las hadas ¿no? a los que se les pone un punto de glamour para que puedan ver el mundo esférico ¿no? se les llama encantados y estos son encantadores pues yo que sé pues encantados encantadores tenemos también a las morae que son como quimeras brujas que crean pesadillas y visitan el mundo material para buscar víctimas esto me recuerda a este término que utilizan los gallegos ¿no? para referir las moras las morae no sé son como unos tipos de brujas ¿verdad? a lo mejor esta es la representación que tienen de eso luego están los capa que son en el espíritu japonés de hombre con apariencia de rana ¿no? están aquí los gigantes y los animales gigantes y luego tenemos también a la gente pequeña como los dunis o danis como lo quieras llamar son seres pequeños que gastan bromas que son parecidos a los pixies y los hombres roble los hombres roble son básicamente cuando buscas en google la foto de duendes pones duendes en google y te saldrán duendes así como muy abruptos ¿no? como si fueran partes de árboles con champiñones y ramas creciendo desde la cabeza y demás son hombres roble no es que sean de roble no bien directamente de roble sino de distintos tipos de árboles pero son básicamente duendes hechos de las partes de árboles son así arrugaditos y demás generalmente suelen envenenar a quien se encuentran ¿vale? por si no lo sabía por último encontramos un apéndice donde dedican tres páginas tres páginas a reglas para reunir materia onírica o sea este apartado tres páginas ¿vale? insisten de todos modos aunque hay tres páginas para ello en que no hay que pasarse en cuanto a minuciosidad ¿vale? para fabricar algo ¿vale? y que tiene que tener como que tiene que resultar el proceso de creación algo entrañable algo divertido algo interesante ¿vale? en plan no te pases en plan recoge la tristeza no, no, no la tristeza del árbol muerto ¿no? en plan yo qué sé o no sé en fin cada uno con sus juegos como quiera también hay nuevas redes ¿vale? para las quimeras algunas están en el en el change de un aniversario pero otras no otras están solo aquí en este libro también hay un apartado con debilidades para quimeras o sea algo que no había visto yo hasta ahora pero que está muy bien para caracterizar mejor a las quimeras ¿no? generalmente son cosas que las quimeras tienen que hacer o si no se mueren ¿no? algo así suele ser tipo de cosas así o cosas que no pueden evitar hacer porque están sus naturalezas cosas que las vuelven débiles ¿vale? luego hay unas tablas que hablan sobre lo que sucede con los recuerdos la puntuación de banalidad y de glamour de un ser ¿no? que se ha de entrar en este mundo que creo que generalmente se han trasladado al change de invento aniversario y una revisión del arte de tejer sueños como dije al principio no aparece el propio arte explicado sino más bien unas reglas superpuestas a este arte ¿vale? que está descrito en este suplemento por si hay dudas aquí hay respuestas y luego también podemos encontrar este arte en el suplemento de la hueste resplandeciente el libro de los Shi ¿vale? que no es más que eso como digo apuntes a la hora de utilizar este arte y bueno con esto cierran literalmente o sea el libro no hay ni siquiera una dedicatoria ni nada o sea este es el final del arte y aquí debería haber una página que diga los mundos del sueño es magnífico inventa lo que te dé la gana o lo que sea o no sé algo trascendental y bonito y no hay lo eché de menos pero bueno la excepción de eso esto y más que veremos en otro vídeo es lo que hay en el libro de sueños y pesadillas que espero que os esté gustando tanto como a mí hasta el próximo vídeo chao chao chao